Hola, mi amor de youtubers. Welcome to my channel, Suma Klima, Suma Klima TV. Una vez más estamos aquí hablando de quién más, de Yailin, la más viral y Tekashi 69. Como se los dije en un video anterior, que lastimosamente yo no quisiera que eso pase, pero por lo visto pues llegó a pasar. Yailin, la más viral y Tekashi 69 están de regreso, o siempre lo estuvo, a pesar de que ella salió de la casa cuando le enseñé el video donde ella pues, él la esperaba a la salida de la cárcel. Por lo visto ellos siguen juntos y ayer Telemundo enseñó un video, una foto donde Tekashi y Yailin estaban en un nightclub aquí en Miami, celebrando, gozando del año nuevo, felices. Y hay un video donde Tekashi 69 dice de que la quiere, la ama, a pesar de todo lo loca, alborotada, peleandera, la quiere, la ama. Y qué amor tan tóxico, como yo le dije a todos ustedes. Qué pena, qué lástima por ellos dos, porque eso va de mal en peor. Seguro que será por, yo creo que no es más por amor. Como dicen en mi país, es más por amor al chicharrón que al chancho, como se dice. Porque se necesitan los dos, especialmente ahora ella, que tiene que ir a la corte. Él tiene pues que testificar a favor de ella y quitarle los cargos para que no la deporten a ella. Y puede entrar al país. Qué lástima, qué pena, pero bueno, así es, ¿no? El amor tóxico, los quiero mucho, suscríbanse a mi canal, a Sumaclima, Sumaclima TV. Besitos, cuídense mucho, mil bendiciones. Dejenme un comentario ahí abajito. Bye.